Como se darán cuenta viajeros, pues ya llegamos a Tequisitlán Ya no sé si reconocen esta... No sé si reconocen estas letras que están en la portada del canal Ya estamos aquí en la presa Benito Juárez, no sé si la logran apreciar, se ve a lo lejos Nada más que otra vez con el mismo problema de siempre No tiene nada de carga Cuando salimos de la refaccionaria, pues dejó de hacerlo Pero ahorita volví otra vez Se supone que ya se alejaron bien las terminales Pero pues vuelve a ser lo mismo Ahora el problema es que ya estoy demasiado lejos de Oaxaca para que me laje este Ahorita a ver cómo resolvimos el problema Después de unas fallas de la Yomara, llegué a Santo Domingo, Tehuantepec Ubicado a 248 kilómetros de la ciudad de Oaxaca En la región del Istmo Un lugar muy colonial, con sus estrechas calles y casas de teja Te encontrarás con una escultura que representa a la mujer tehuana De una altura de 7 metros, hecha de acero inoxidable El traje de la mujer tehuana es muy conocido por sus hermosas flores Que lleva bordadas desde medianas a grandes Y con variedad de uso diario, media gala y de gala Así también de luto en sus tres etapas Cabe mencionar su gran participación en la Yelaguetza Un lugar excelente para visitar y mucho que ofrecer Viajeros, me encuentro ahí en Tehuantepec Ya ahorita ya pasamos el puente de fierro, no sé si lo logran ver De hecho llegando a Jalapa, nos íbamos a ir para Tlacotepec El detalle es de que ahí cierran a las 5 de la tarde Ahí vamos a acampar Pero pues ya ahorita ya son más de las 6 Ya no, ya no ibas a encontrar abierto Ahorita pues se fue a buscar en donde quedarme Ahorita contacté a una, a un amigo ¿Qué onda camaradas? ¿Acaso amigos Crash? Acá me encontré el camaradísima Pues acá dándole unas recomendaciones Ya que me está diciendo que va a ir a la ciudad de Guatemala Wow, y igual tengo unas ganas de ir por allá De igual manera le mando los saludos a todos sus suscriptores Que tengan igual una muy buena ruta Y anímense, anímense a viajar de igual manera como los camaradas Yo tengo una página de mototurismo Acá con el camarada les voy a dejar también mi página de Facebook De igual manera me pueden buscar Yo igual hago videos de mototurismo Pero pues que tengan muy buena ruta hermano Cuídate mucho y saludos a todos sus suscriptores Sin más, nos vemos, cuídense mucho, bye Ya después de un día de estar en ruta ya, ahorita ya estamos relajados Estamos conviviendo con unos viajeros Un saludo a los mexicanos Un saludo Un saludo No importa si es argentino o mexicano Sí, claro Un saludo carnal Gracias carnal Muy agradecido por los habichos Ya sabes Mañana seguimos Con los videos Youtuber siempre con su camarita y hola Saludos amigos y suscriptores del canal Libre Motoviaje Soy Leandro Barracosa alias El Perseguidor de América Esta es mi fiel compañera Dulcinea Si quieren ver algunos videos que hemos subido a YouTube Me encuentran en el canal Perseguidor de América Y nada, saludos y buenas rutas a todos Nos vemos Viajeros Ya estamos al segundo día de empezar con el viaje Ya la verdad es que le doy las gracias a todos los amigos de acá Que me recibieron con los brazos abiertos La verdad me trataron muy bien Estuvo muy bonito toda la estancia acá Gracias carnal Ahí estamos Los que gustan visitar Puchitán Entonces aquí vamos a estar al pendiente Muchas gracias carnal Ya sabes, por eso estamos Gracias a la hermandad No, la verdad Muy agradecido contigo carnal Ya sabes, por eso estamos acá Cuando quieran venir de este lado Ya saben Va a su casa Pues despedimos a los amigos de Puchitán Ahorita ya estamos aquí en la ventosa Se logra ver los molinos Ahorita mi brújula apunta para Tuxtla Gutiérrez Les voy a presentar todo lo que llevaré en este viaje Vamos a empezar con la sección de la ropa Lo va a ser esta mochila Donde llevan todas mis cosas personales Como desodorante, peine, crema, gel, pasta y cepillo Vamos a llevar esto Voy a llevar tres mudas de ropa Uno, dos Y el tercero a estar por allá Voy a llevar el short para Para la playa Voy a llevar la La de Motul Llevaré igual Dos playeras más Dos playeras extras Hasta la otra Voy a llevar la chaparra Que me gané ahí en la Yamaha Van a ser las botas Botas Y un par de tenis igual Así es que llevo la casa de campaña La colchoneta Llevo la cobija Y la almohada Voy a llevar la que he estado sacando en los últimos videos La chamarra con protecciones La verdad pues si sirve bastante Se las presento El casco que he estado sacando igual en los videos anteriores Este es este Ya le adapté algo acá para poner la cámara Estarles grabando desde diferentes posiciones También llevaré esto Todos los accesorios que son de la cámara El palo selfie Y diferentes accesorios para hacerles Llevaré solo dos cámaras Llevaré esta Es de alto peligro Cuando voy en la moto Y voy agarrando la cámara Ya esta va a ser para grabar los lugares Ahorita ya me voy a ir a Tuxtla Gutiérrez El detalle está Que en Juchitán no descargué la La ubicación de vía GPS Para que me lleve a Tuxtla Ya que yo nada más conozco la carretera Hasta llegar acá A Zatapano Ya de aquí a Tuxtla Pues la verdad no conozco la carretera Y el problema es que aquí no hay datos No hay datos móviles No puedo activar la ruta Pues voy a irme a la aventura a ver A ver qué pasa en el camino